¿Qué está grabando? Se ve muy inapropiado, muy inapropiado Es que se puso el palo, ya sabes dónde El palo cuando... Se parece el palo, pero de Pinocho, pero en otra parte Ocho Pinocho, Pinocho, Pinocho A ver, entonces... ¿Se pegó? Esto es muy agresiva, ¿eh? Que tengo aquí a tu cariño ¿De dónde? ¿No tiene chocolate? Sí Dame, dame No lo mereces No mereces chocolate, pues no, papá Dame chocolate No, soy de conquista Está bien, traje de chocolate Hijo de tu mamá Hijo de la amiga de mi mamá Tengo un palito Tengo espinas para que... ¿Qué? No, para así una caroteca Hola, papá Barbie, el único que porta bien con eso es yo Soy yo, Barbie No, mira Barbie Barbie Barbie, yo lo encontré Para, es mi palo ¡No, Barbara! ¡Tengo otro, brother! ¡No, a otro! ¡enting! ¡Bárbara! ¡Hí, ¡hí, hí, hí! ¡Aquí, sí! ¡Captad! ¡Hí, qué sé aquí en viseo! ¡Cáptad! ¡Volá! ¡Volá! Se va a apelar ¡Uuuu! ¡Há, háhá! ¡Háháháá! jajajaja Explorando Explorando Oye! Alguien! Se estan murando Aaaaah! Me corté polvos Oye yo te conté que Nati no estaba jugando Pero Nati no era seguro Tal vez ella se muere aquí ¿Quién? Nati, la de acá Oye! Oye! Y otra vez Inicia! Quieres que me hagas de que realmente Oye! 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 La cancion de cuando yo nací Era la mas comunera de churros No! No se cambia de ahí! Esta muy apretada Ocupa esta gran cantidad No ya se va Dale esta cabezo Dale es el coco El coco de los cocos De tu coco Al coco no No nena no al coco no Esa cosa se esta grabando Si ya se Ah! Yo la voy a matar No ya deja Seguimos grabando Y una de las niñas desaparecio Que la paranormal Hola! Una naranja Pero tenemos naranja Ehhh! Si se ponese una naranja Esliga! Esliga no! Esliga! Uve y gato racista Matelot! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Y asi es como se mata una naranja ¿Por qué no habías ponido esa naranja y yo sigo en...? ¡JUEFE! ¡MATELA! ¿Cómo se voltea la cámara? ¿Cómo se voltea la cámara? ¡Le sale más jugo! ¡Ah, Yus! ¡Le sale más Yus! ¡Yusu! ¡Es Yusu! ¡Uuuh! ¡Es Yusu, ¿verdad? ¡Yusu! ¡Yusu de... 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 ¡Pormentas sangradas! ¡Fuve! ¡Fuve! ¡Mira, hay un gozo! ¿Te diste cuenta? ¡No, asimina! ¡Que no nos vamos al montón para acá! ¡Ay, verdad! A ver... ¿Vamos a editar videos? Muy bien. No, ¿qué tengo? No tengo tecnología. ¿Tecnología? La tecnología son aparatos de tecnología, menso. ¿Qué mal que no eres videoblogger? ¿Sabes qué es código binario? Oye, ¿qué mal que no eres videoblogger? ¿Él vino con una clave o qué? No, es que hace cuenta un videoblogger es lo que es Ejerman. Eso no. ¡Código binario! ¿No sabes qué es código binario? No. No van a pasar cosas raras, chicos. ¿Qué malo? Yo voy en tercero. ¡No, no, 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 no! ¿En serio saco las mejores calificaciones de mi salón? ¡Oh, my God! ¿Cómo crees que no voy a sacar buenas calificaciones? ¡El milagro de la vida! ¡Qué hermosa en la vida! ¿Dejamos hasta aquel video? ¿No lo tiramos? Es que está bien feo por tu cara. Está quemada, Sammy. Oye, si nos vamos el sisquillo antes de morir. Hacemos... ¡Ay, Dios mío! No, hubiéramos subido a la terraza para no acercarnos a la orilla y ir a para abajo. Y luego, ¡Oh, my God! Me aventaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y te teletrapota. ¡No, se más, se más, se más! ¡Uuuh! A ver, surre. ¡Vacuera de que me avote! ¡Te teletransporte! ¡Niah! ¡Eeh! ¡Eeh! ¡Aaah! ¡Eeh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Qué carajo! ¿Lo terminamos hasta aquí? ¡Ah, mierda! Y no es lo más fuerte que puedo jalar el pelo.